Diferentes estudios alertan que al menos un tercio de la población mundial padece problemas en la vista que van desde una leve deficiencia a la ceguera. Desde el comienzo del aislamiento social, aumentó notablemente el tiempo en que las personas se exponen a las pantallas a través de celulares, computadoras o televisores. La realidad es que las pantallas no es que dan en los ojos, sino que exacerban patologías de base que todos podemos tener. De manera tal que la primera consulta es, al menos una vez al año, consultar al médico oftalmólogo. El médico oftalmólogo son los guardianes de nuestros ojos. Básicamente las dos entidades, las dos enfermedades que se ven con más frecuencia son, por un lado, el aumento del ojo seco y se ve incrementado por la reducción de la frecuencia de parpadeo. Cuando uno está muy concentrado frente a un texto, frente a una pantalla, todos parpadeamos menos por unidad de tiempo. Y la realidad es que el parpadeo es un factor de protección de la superficie ocular. Por eso, el primer consejo es que cuando estemos frente a una pantalla, recordemos el parpadear. Los pacientes suelen quejarse de ojo rojo, sensación de cuerpo extraño, sensación de arena en los ojos. Y la realidad es que eso se debe fundamentalmente a trastornos del film lagrimal como los que les hice referencia. Y el cansancio visual se debe fundamentalmente a trastornos de acomodación. ¿Qué significa eso? El zoom de la cámara fotográfica que tiene el ojo trabaja en demasía cuando uno está expuesto a un texto o a una pantalla por más de un tiempo determinado. De manera tal que, una vez más, insistimos en la famosa regla del 2, que significa lo siguiente. Por cada 2 horas que uno esté frente a una pantalla, debemos descansar los ojos, al menos durante 20 segundos, mirando a un objeto que esté al menos a 2 metros de distancia.